Es difícil que el campesino en realidad confíe en que esta ley va a favorecerla, cuando por otro lado sabemos que se está llevando del país una represión enorme y donde más duro están golpeando es precisamente en el campo. En ninguna forma está beneficiando al campesino, porque lo que ha hecho el señor presidente, la Junta de Gobierno, lo que está haciendo actualmente, que la reforma de raya que está anunciando es que está mandando tropas, o sea, comisiones a matar a la gente campesina. Esta es la reforma agraria que está repartiendo. Tal vez otro aspecto fundamental de la tal ley de reforma agraria es que deja intacta la oligarquía cafetalera de esta vida. Según las estadísticas que tenemos, no está tocando ni siquiera al 1% de esta propiedad cafetalera que hay en El Salvador, que son los cafetaleros, los que a su vez son dueños de los bancos, de la industria, del comercio y de muchos servicios. Entonces, el no tocar a ese sector, pues, no se está verdaderamente cambiando la estructura del poder económico en El Salvador. La situación actual de El Salvador es extremadamente crítica, extremadamente difícil, no sólo por lo que está ocurriendo en estos momentos, que se puede medir, sobre todo, pues, por el número de muertos que hay cada día. Aquí tengo un informe de Gabrián, por ejemplo, que habla de 20 a 30 diarios. Es posible que incluso más, es decir, no sólo la gravedad por lo que está ocurriendo de muertes, de asesinatos, de represión, de operativos, de cateos, sino porque se ve a partir del 15 de octubre una velocidad en el proceso de agravamiento de la situación. La iglesia salvadoreña se ha mantenido firme frente a las imposiciones de la Junta Militar Genocida, identificándose cada vez más con los sectores populares. Señor Romero, discúlpame, yo tengo entendido que en oportunidades anteriores, su vida ha sido amenazada. ¿Quién es el responsable directo de estas amenazas que ha sufrido sus personas? Pues no sé, yo tampoco le he tomado muy en serio, ¿verdad? Porque, como digo, a mí me basta decir la verdad y proclamar la justicia, y sé que todo eso corre el riesgo de ser amenazado. El que sea causante de la amenaza, pues no me interesa, ¿verdad? Sé que quede en las manos de Dios. La dictadura ha respondido a esta actitud asesinando a varios sacerdotes, y en un acto sin precedentes en la historia del país, asesinan vilmente a Monseñor Romero. El pueblo no olvidará jamás ese día, y en su mente quedarán grabadas sus valientes palabras. Sin las raíces en el pueblo, ningún gobierno puede tener eficacia. A los hombres del ejército, y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los parteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, deje la represión. No, no, no. No, no. ¿Por qué está la prensa? ¿Por qué está la prensa? El coronel Eugenio Línez Casanova, director general de la Guardia Nacional. El coronel Adolfo Candillo, que es el estado mayor general de la Fuerza Armada. El coronel José Guillermo García, ministro de Defensa y Integridad Pública de El Salvador. El coronel Nicolás Carranza Hico, secretario de Defensa y Integridad Pública. El coronel Daniel Justamente Carvalho, comandante de la Primera Comunicada de Infantería, directamente desde el estado mayor general de la Fuerza Armada. Como ustedes saben, hace dos días, un contingente de la Fuerza Armada capturó al mayor Davison en una hacienda en Santa Tecla, junto con otros oficiales de alta y civiles. Fueron detenidos y trasladados al cuartel San Carlos. Varios oficiales, amigos civiles, me hablaron para ver a dónde podíamos ir a departir la celebración del Día del Soldado. Yo les sugerí que había solicitado al amigo Cornejo irme a dormir esa tarde y esa noche a la finca San Luis, que ahí nos reuniéramos. Reunidos estábamos cuando fuimos capturados por tropas de la Primera Brigada y de la Brigada de Arcillería. Perdón, si golpes se hubiera querido dar organizadamente, hubieran podido dar a los compañeros militares. ¿Cuáles son los delitos acumulados al mayor Davison y por qué se trató de ocultar la captura del señor? Bueno, delitos concretos no hay, excepto, como se dice en el aspecto legal, alguna presunción. Por una presunción se puede ordenar cierta actividad legal, que es la que en este momento se está realizando. En cuanto a haber negado, dice usted, haber negado la captura, de ocultar, es relativo el término de ocultarnos, por cuanto, por lo menos a nosotros cuando se nos ha preguntado, siempre hemos dicho o hemos tratado de decir siempre la verdad. Estamos pidiendo la condena, el juzgamiento y la condena de los responsables de este frustrado golpe de Estado. Nosotros ya lo hemos discutido dentro del partido. El partido no estaría dispuesto a continuar en el proceso. se retiraría del gobierno, si no se castiga verdaderamente a los culpables. Intrudentemente un elemento de la democracia cristiana, se disparó, y entiendo que se disparó el pueblo, diciendo que renunciaban y no nos condenaban. Políticamente, es una estupidez. Yo solamente quisiera decirle, o responderle, tratar de hacerlo, en una forma comparativa. Por procedimiento universal, yo no soy abogado, pero sentido común. Sabemos de que cuando hay una presunción, cualquiera que sea, inmediatamente viene la opinión. Entonces, desde lejanos tiempos, se ha establecido de que para seguir el proceso, o el procedimiento normal y legal, es una persona que tiene una jurisdicción y también responsabilidad legal, la que debe de decir si es o no inocente, si es o no culpable. Davison fue capturado con una maleta llena de documentos, en donde prácticamente delataba a una enorme cantidad de personas que estaban comprometidas en el conflicto. Tuve la oportunidad de ir acompañado de otro miembro de la Frente África Nacional, al Cono Sur, y tuvimos la oportunidad de hablar con altos dirigentes de los países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La información fue recibida con mucho interés, y están dispuestos estos países a colaborar con nosotros. Incluso Guatemala ha empezado a recibir ya ayuda del Cono Sur. Eran de las gestiones, ayudar a Centroamérica para salvarlo de la abatida comunista que está sufriendo Centroamérica, que ellos ya la vivieron y de la cual tienen mucha experiencia. Fue muy grata la experiencia, y ya estamos viendo los resultados. Respecto profundamente al pueblo norteamericano, y a su gobierno, son prácticamente por los que estamos peleando contra los comunistas. ¿Qué organización, sea política, económica, social de los Estados Unidos, va a enviar ayuda? ¿Y en qué forma? Si en préstamo, si en verdadera ayuda. Tanto a nuestros problemas nacionales, como cuál es la ayuda que ha ofrecido a la Fuerza Armada.